VIVA NUESTRO CONDUCTOR, CONDUCTOR, VIVA NUESTRO CONDUCTOR, CONDUCTOR Hola a todos, soy Don PJC y esto es Far Cry 3 Y bueno, nos acercamos a una base enemiga, un campamento enemigo de almuerzo Y después para cenar seguimos con la trama principal Así que ya estamos lo suficientemente cerca En realidad si os digo es que me emocionó tanto que me choqué contra el campamento y me descubrieron Claro, si me choqué pues no me... bueno, un momento que ahí ya... esto ya es campamento Y la verdad que es un campamento bastante amplio Tengo tres capacidades de armas ¿Qué pasa aquí? Nada, ¿no? Vale Voy lanzando una piedra Por si acoso No, ahí no, me cago en... Tengo un problema con la cámara de fotos Y es que yo le doy... ¿ahí hay uno? No, pero ahí sí... pero ahí sí... ¡Wow! Vale Hasta luego, amigo Vale Oh, un franco Quería un franco Pues ya tengo franco Lo malo que no tiene silenciador, creo O sí lo tiene, no lo sé No lo veo Creo que no En fin Aquí tenemos un puesto perfecto, la verdad Así que... Cámara de fotos Tenemos allí uno Allí otro Si acercamos con zoom Bueno, chaval Perros hay... Poco No, por favor No, por favor Tío Vale Fuera Eh... Han enviado refuerzos Así que... Así que nada Han enviado refuerzos O son refuerzos míos No lo sé Eh... ¿Por qué no se me marca? Vale, ya se me ha marcado Espero que sea un tigre o algo Y bueno Pues así 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 de fácil es como Se conquista un campamento Sí señor Chaval Sí señor ¡Wow! Chavalote Y ahora podemos matar al amigo este Cosa que no vamos a hacer Inaudito Pues eso Inaudito ¿Cómo lo he hecho? ¿Cuál es el truco? Ah, bueno chaval El truco es El truco es ese ¿Vale? Lo que estáis viendo ahí Que el leopardo O el tigre Tigre creo yo Eh... Eh... Se ha chocado con la alarma Y... Y eso... No sé No sé No sé qué inventarme A ver Vamos a despellejarlo Que ya tengo Cinco creo Ah no De leopardo no tengo ninguno Mira tú que bien Creo que no tengo ninguno Claro Y bueno... Eh... Disculpadme un momentín Que voy a... A recoger piezas Y bueno Mientras voy recogiendo Os voy contando lo que he hecho He ido... Bueno Eh... Y ahora vamos a ver Que hacemos Porque lo que me interesa Mucho Y mucho Es el Rifle De francotirador Ah no nos podían dar Este tío No Este no El otro Bueno pues Tenemos dinero de sobra Para comprarlo Pero soy un poco Tacaño Vamos a venta rápida Que creo que vamos a conseguir Un buen dinero Ahí está Y ahora sí voy a comprarlo Ahora a mí me da que sí Voy a comprarlo Eh... Primero Eh... Franco... Franco... Franco tirador Compramos Comprado Eh... Me gusta Muy bien Eh... Aquí Aceptar Equipado Personalizar Silenciador Muy importante Obviamente Eh... Lo vamos a comprar Eh... Que es obligatorio Y mira de largo alcance Hmm... Eh... También lo compramos Y ya no tengo dinero Señores Ya no tengo dinero Es así como Es lo que hay En fin A ver si le podemos poner Algo Algo guapo Aquí No Guau chaval Podemos vender más cosas En realidad Pero Pero bueno Tengo poco espacio Pero da igual Eh... No es la cuestión La cuestión es Que... Que ahora Ahora me ha antojado a mí Eh... Pues no hacer La misión principal Es lo que hay Ahora no quiero hacer yo La misión principal Eh... Que pasa aquí No puedo pillar yo el Vale Bueno Ahora Hombre A ver que tal está el Frank Guau chaval Guau chaval Vale, vale, vale Me gusta Me gusta Me gusta el Frank Me gusta el Frank Me gusta el Frank Vale Pues nada Vamos a hacer Misiones secundarias Que la verdad Es que Eh... No hago muchas Y creo que Vamos a practicar Si Venga Vamos Se busca Mierda Se busca Muerto Vale, vale Muerto Pero Vale Llega al sitio Indicado Pues Vámonos Al sitio Indicado Vale Primer choque Uy Ah, si señor Como se conduce Como se conduce Y creo que pasaremos por aquí Sin ningún problema Guau chaval Cuantas hojas amarillas Eh... Porque lo digo yo Y ah, si señor Eh... Está ardiendo ¿No? Espérate, espérate Bájate, bájate, bájate No Bueno Bien, pues Ya hemos llegado al sitio Más o menos Indicado Es que me da un poco de miedo Así que voy a ir A pie ¿Cómo? Guau chaval Espérate que hay francotiradores Guau chaval ¿Para qué disparas? Mungolo Bueno, pues Ya estamos aquí Eh... Ya he llegado Me he posicionado El sitio es ese Veo allí un franco Eh... Y bueno Vamos a sacar lo típico ¿No? La... La camarita Multikill Y ya está Parece que no hay más gente Por ahí Parece Y deberíamos cargarnos Hay un papá... Ja Muy bueno Eh... Deberíamos cargarnos Al franco Vale Muerto Bien La pregunta es Allí hay otro Aquí tenemos A un amigo Que se tiene que morir Ahí está ¿No le dan la cabeza En serio? Bueno Pues le habría dado En el cuello Pero yo creía Que le había dado En el... Cuello Como a ese Bien, pues Nos quedan Pocas balas Lanzamos Piedrecilla No sé dónde está No sé dónde está Y no me gusta No saber dónde está Bueno Bueno, vamos a bajar por aquí De momento De momento No... Eh... Si después hay que subir Se sube Eh... Pero subir Si ya está subido Es tontería Eh... Vamos a bajar Vale Ya vemos Allí a uno Eh... Cámara de fotos Para que vosotros lo veáis Ahí está Lo veis ¿No? Bien Pues lo que yo no sé Es dónde Es dónde Es dónde están Los temas Es dónde están Los temas Vale Está todo despistado El amigo Eh Y no No sé si Vale Es que tenemos Allí a uno Lo veis ¿No? Guau Chaval A ese no hay que cargárselo A veces con cuchillo Espérate Espérate Que el mood Es pistado Bueno No Si encima Fallo O sea Vale Vale Muerto Vale El que queda Es ese Que hay que cargárselo Con cuchillo Decía la misión Que Que Bueno Que al morir Eh Como había que repetir Eh Había que darle otra vez Al cartel Pues Pues nada Este Este va a morir Amiguito Se busca muerto Pues ahí está muerto No 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 Esto no Ni de Ni de Ni de nada O sea Lo que quiero es No Lo que quiero es No Jolines ¿Qué ha pasado? No El franco El franco Parecía bueno Pero no Lo que quiero es Registrar al amigo Tío Quiero registrarlo Quiero registrarlo Pues nada No puedo registrarlo Eh Os cuento Hice ya una misión Hace Hace poco Hace poco Fue ayer Y Y nada Eh Había que Que matar a uno Con cuchillo Me lo cargo Y lo registré Y me dio Cien dólares Diréis Uhhh Cien dólares Uhhh Bueno Pues eso Creo que es mucho Vale Estaba Bastante bien Así que Bueno Como esto es Poco Insuficiente Pues supongo que Que Lo complementaré Con una misión De De las de verdad Así que Hasta ahora Bueno Estamos yendo Hacia la misión Principal La verdad Que esto es Todo muy bonito No me convence No me convence Lo de mirar Ya que No estoy atento A la carretera Y como Me estoy sacando El carnet De conducir No me gusta Infligir Las normas No es que Eso sea Infligir La norma Porque Siempre pueden Mirar Para un lado ¿No? Uuuu Vale No hay nada Por aquí Me caeré Con el coche Puede ser Que si Puede ser Que no Y bueno Vamos a Una torre de radio Que está por aquí cerca Y nada Así que Otro cortecillo más Y Hasta luego Bueno Por fin He conseguido Llegar hasta La torre de radio Que no vea El trabajillo Que me ha costado La verdad Por aquí Creo que no hay Ninguna caja Así que bueno Vamos a la escalada Que esto No lo habéis visto Creo que En ningún En ninguno Así Bueno Lo habéis visto En el primer capítulo ¿No? En la primera Torre de radio Pero yo ya he hecho Dos torres de radio Más Y esta va a ser Mi tercera De torre De radio Más O sea Añadida Y esto Que gracia tiene Vale Te diría que Bajaba Subía Bajaba y subía Y es eso Bajaba y subía Bueno Pues Bajaba y subía No sé Pero me estoy rayando Un huevo ¿Cómo? Socorro A ver Tiene que ser Por aquí Vale 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 Que rayadas Chaval Las escaleras Que me cuestan Verlas Verlas Vale Espero que no me caiga Porque como me caiga De aquí Es que muero Si muero De De dos metros O tres Pues Fite No sé a cuánto estoy A Treinta ya A ver A lo mejor He dicho una burrada Ahí Interesante Pero bueno Aquí está Lo que hay que Quitar O poner No lo sé Descodificar O algo así Fuera eso Eso es que soy Un ingeniero Hombre Y bueno Pues ya vemos Un secretillo De la isla Y tal Y eso Y se acabó Pues Nada más No creo Que La tirolina Ahora Y ya está Bueno Se me va La olla Pero Bueno Coche rojo No era Coche amarillo Mira ahora Tengo gratis La escopeta Que en el siguiente Capítulo Pues Pues me veréis Con Con la escopetilla Con la escopetilla Y para el siguiente Y también en el siguiente Capítulo Veremos Seguramente La nueva trama Porque Ya no queda Mucho tiempo O si Venga Vamos para allá Hombre Ahí está Espero que no sea Muy largo Pero Bueno Mira No se mueve Me han visto No pasa nada A ver Que yo vea Por detrás Nada Wow Que me salgo Es el problema Bueno chaval Creo que la trama La vamos a tener Que dejar Porque es que Están ahí Machacando A un inocente Y no Vale De nada Amigo Ah bueno Vete Pues lo dejaremos Aquí En cuanto muera Lo dejamos Y si no muero Pues nada Ahí está Ahí está Con el franco Ahora Chútate Ahí está ¿Cómo es esto? Ahí está El amigo Ha muerto Creo O no Chútate más Chútate Como me gusta Que te chute Guau chaval Ya no tengo Más chute Venga Otro poquito Más Y mira Allí tenemos Que ir Ahí está Te pillé Y bueno Vamos a ver Si el El que no tiene hijos No está Algo Yo que sé Amigo Ey tío Ahora se lo come Un cocodrilo O algo Eh oye Me cago en todo Que te ha ayudado Tronco Ya pasó Ya pasó todo Está asustado Eh por cierto Si me lo podéis dejar en los comentarios Mejor que mejor Eh ¿Cómo puedo bajar el arma? O sea ¿Cómo? No sé Que no sé quitar Uh Uh Perdóname Perdóname Ah mira Me ha perdonado Y me das 50 ¿Tu vida vale 50 solamente? Bah Pobres Bah Por favor Bueno Eh Espero que os haya gustado El El gameplay Y bueno Ya veremos En el capítulo siguiente Cómo continúa la historia Y creo que estaría bien así Eh Capítulo O sea Eh Un día así O sea Capítulo sí Capítulo no ¿Vale? O sea No sé si me entendéis El primer capítulo El El de la historia Segundo capítulo Vamos a Continuar Mientras tanto Segundo capítulo Pues Que sea De Algo De otra cosa Y bueno Tenemos ahí Aún Eh Un Dragón de Comodo Y Vale El tenemos Por ahí Vale No quiero Franco No quiero Franco Quiero Escopeta Vale Están huyendo Todos los Bambi Están huyendo Pero Me interesa más El El dragón de Comodo Que no me sale el nombre Uh Y tú Chaval Muere Vale Ha muerto Bien Como decía Primer capítulo Trama Segundo capítulo Otra cosa O sea Cualquier otra cosa Menos trama Y Y Y así Sucesivamente Que se vayan O sea Capítulo Trama Si Trama No Trama Si Trama No Donde Está Bambi Donde Donde Quiero matar A Bambi También Bueno Piel de Ciervo Así que Lo dicho Que ya Soy pesado Muy pesado Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós